Cuarto encuentro de la noche. Y seguimos con más. Aquí está la otra parte de las parejas. Del Drapimil. Drapimil. Happy. Eso es así. Adiós. Mira, vengo ahora. Voy a Oscar Cerveza. Vengo ahora, vengo ahora. Pero no me... Ponme caso al día. Pues órale. ¿Quieres una coronita? No, yo no tomo, yo no tomo. No estoy hablando de ti, saco. Ah, ok. Dale por ahí, Panchito. Miren que vengo aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Ay, Dios mío. Dios mío, por el amor de Dios. Tiene variedad. Tiene sol, tiene corona. Pero... Órale. ¿Pero qué es esto, Dios mío? Pero cualquiera diría que vinimos aquí a beber, ¿no? ¿Pero qué es esto, Dios mío? Yo dije que la neverita era de este negro que está aquí al lado. Pero... Y vinimos aquí a apoyar al cuate del Gambi. Gracias a la madera, Pueblo, Pueblo. Pero... Pero... Pero me quedo aquí, me quedo en lo que... ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás ahí cuando te la come el ratón o algo por el estilo? No, nada, nada, nada. No, si yo lo notaba así desde que estaba en el ring. Y aquí está haciendo su entrada la otra parte de los campeones en parejas de la UDLUF. Aquí está. Él es un buen conversador. Él es bien hablador. Él es como timidito. Por favor, déjenme hacer el trabajo. Ahí está Gambi. ¡Es la Gambi! ¡Gambi, Gambi! Ahí llegó mi otra mitad. Ahí está el pana, está el cuate. Es que me complementa. Es el mejor de todos. Híjole, mire esa movida. Mira cómo camina ese hombre. ¿Alguien tiene una aspirina? Digo, yo la miro. ¿Alguien tiene una aspirina? Por favor. Órale. ¿Qué pasa? ¿Le damos dolor de cabeza a este tipo? En Puerto Rico vienen a trabajar enfermos. Sí, para que tú veas que son... ¡No, señor! ¡No, señor! Que ustedes me dan dolor de cabeza. ¿Quién ha dado dolor de cabeza? Escucha, ¿cuánto? ¡No, ustedes! Todos son los que me dan dolor de cabeza. Me caso en 10. Panchito, aquí no cogen días de enfermedad. Trabajan enfermos. Pero ¿saben quién se enferma también? Ahí es Happy. Porque el Gambit, mire cómo le hace. Cualquiera se enferma, ¿no? Estamos viendo a Gambit haciendo sus movidas. Ahí está vuelto. ¡Jua! Ahí fue. Mira cómo se mueve. Está brincando como si fuese un conejo en estos momentos, Gambit. ¡Pou! Yo me acuerdo que los muchachos de allá... Pero lo cogió Happy en estos momentos. También peleaban con conejitos. Quiere hacer Happy. ¡Cuidado! ¡Lo levanta! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Lo planó. Híjole, pero ¿y dónde tú sacas esas palabras? Estamos viendo el ataque de Happy hacia... Y ahí le mete al Happy. Estamos viendo. Le da más duro que Vegeta, le da a Goku. ¡Toma! ¡Qué clase! ¡Qué cátedra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A huevo! Buscando al... Creo que... ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ahí otra vez! ¡A huevo! Como los canguros, Gambit en estos momentos, brincando por todos lados. ¿Cómo se mueve? ¿De verdad que...? ¡Buscando una silla en estos momentos! ¡Ahí le va! ¡Ya toma! ¡Sí! ¡Ya somos parte de Gambit en estos momentos! ¡Híjole! ¡Pues... ¡Ahí le va! ¡No había nadie! ¡Ahí no ha nadado! ¡Sí! ¡Ahí se deseece en el ataque! ¡No se deje! ¡Lo agarra! ¡Toma! ¡Híjole! ¡Gambit ahora tira la escalera! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ahora la tiene Happy en estos momentos de la escalera! ¡Señores, señores! ¡Toma! ¡Excelentemente! ¡Y si ahora Happy tirando! ¡No! ¡Cayó! ¡Ahí está! ¡Se ponía otra vez la escalera! ¡Tiene Gambit la escalera! ¡Y por cómo se la lleva! Ni lo sintió, ¿no ves? No, no, ni lo sintió. Está como anestesiado, nada le duele. Trepa la escalera al ring, el Gambit. ¡Mira! ¡Toma! Con la fuerza... Disculpen al público, los que están viendo en el network, sé que están tratando de escuchar la narración, pero es imposible. ¡Es imposible con estas dos personas que tengo aquí a mi lado! Panchito, pero... Ahí tenemos a Gambit con las sillas, ¿sí, señores? ¡Y ahí el Gambit le da sillaso! ¡No tomas! ¡Híjole! ¡Y le acaban de rajar la cabeza! ¡Ven la trampa! ¡Happi! ¡Eso siempre... Bueno, por algo tiene un fast-puff! Puede ser, puede ser. ¡Happi tiene la silla en estos momentos! ¡Sí, no puedo! ¡Toma! ¡La espalda! ¡Imagínate! ¡Ahí! ¡Híjole! ¡Por poquito! ¡Wow! Saltando como sapo en estos momentos, este... ¡Gambit! ¡Dale! ¡Dale por ahí, Gambit! ¡Ahí está! ¡Cómo te enseñé! ¡Una llave de rendición, señores y señores! ¡Se rendirá, se rendirá, se rendirá! ¡Híjole! ¡No, no se quita! ¡Oye, es que es durito el gordito! ¡Estamos viendo! ¡Ahí está! ¡Ahí le va! ¡Pero el Gambit le responde! ¡Cuidado que lo levanta! ¡Madre! ¡Sí, estamos viendo, señores y señores! ¡Híjole! ¡Gambit con la silla! ¡Toma! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ay! Yo creo que se cayó... Mira, tumbó con la cabeza... ¡La cadera se cayó sola, señores y señores! ¡La cadera se cayó sola en estos momentos! ¡La cadera se cayó sola en estos momentos! ¡La cadera se cayó sola en estos momentos! ¡No! ¡Abi, acuérdate por medio! ¡Sigue el ataque de...! ¡No, pues qué te digo! ¡No tira contra la...! ¡Ahí le llega el Happy! ¡Patada por parte de Happy! ¡Le levanta! ¡Le dio con el taco! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Bonita bobida de parte de Gambit! ¡Pero que no vio esa carnita! ¡Va para la plancha! ¡Uno, dos, tres amigos! ¡No, dos! ¡Eh, el burrito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo lanza! ¡Ya él lo lanza! ¡Ah! ¡Se hizo el dormido! ¡Toma, lazo vaquero por parte de Gambit! ¡Lacito! ¡Atacando Gambit a Happy! ¡Lacito vaquero! ¡Lo tiene! ¡Sigue el ataque! ¡Yo le enseñé eso! ¡Toma! ¡No, pero eso no! ¡Esa parte no! ¡Lazo vaquero por parte de Gambit de nuevo! ¡Ese era el lazo vaquero a la Don Ramón! ¡Codazo de los cielos por parte de Gambit! ¡Vio cómo dio muchas vueltas! ¡Ese es el lazo vaquero a la Don Ramón! ¡Era será ahora Gambit! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Es una bendecida! ¡Alábalo! ¡Ahí va! ¡Va para la plancha! ¡Uno, dos, tres amigos! ¡Le dio la bendición! ¡Glanador del encuentro! ¡Gambit! ¡No, pues sí tengo yo clases con el santo! ¡Ay, pensé que era con el demonio azul! ¡Con el bludeo! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡Con el santo, pues! ¡Mira! ¡La santa es la cosa que le metió! ¡La bendición que le dio! ¡Banchito! ¡Vamos a celebrar allá! ¡Al backstage! ¡Vamos! ¡Como le dicen aquí! ¡El backstage! ¡Bueno! ¡Te veo! ¡Te veo, Gordo! ¡Sí, sí! ¡Síguelo por ahí! ¡Síguelo por ahí! ¡Veremos! ¡Y no te olvides de comprar mi libro! ¡Exacto! ¡El arte de amarte! ¡De Napa! ¡Ay, Dios mío! ¡Amor de Dios! ¡Qué estoy tan feliz! ¡Ay, espere! ¡Cuidado! ¡Vere! ¡Te me derramó la cerveza! ¡Te me derramó la cerveza! ¡Ay, mi casa! ¡Como le brota la felicidad! ¡Demasiado! ¡Vámonos, pues! ¡Te veo, Gordo! Oye, pero DJ, este... Te pone a beber sin mí, que... ¡Está peste! ¡Llévatelo! ¡No!